Bien, chicos, atención los estudiantes del nivel 1, en esta oportunidad dentro del curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, nos toca hablar del tema de nociones de primeros auxilios, nociones, ideas, ideas previas que nosotros debemos de tener en cuenta lo que son los primeros auxilios y, como dice su nombre, que son los primeros auxilios, ¿no? Jóvenes, en estas últimas épocas y tiempos se ha podido visualizar los distintos desastres naturales, ¿no? Y se ha necesitado que las personas sean socorridas, se las puede específicamente ayudar, como se dice, frente a estos desastres naturales. Y, obviamente, esa ayuda, para que sea de una mejor manera, se requiere específicamente de tener nociones de primeros auxilios. Las nociones de primeros auxilios, como se dice, es una ayuda de manera inmediata a aquellas personas que han sido afectadas, ¿no? Lo que se busca específicamente dentro de esto es una ayuda inmediata a aquellas personas que están siendo vulneradas de distintas situaciones. Nosotros, en nuestro Perú, dentro de nuestro contexto, miramos que constantemente podrían ocurrir distintos accidentes, ¿no? Accidentes, ya sea producidos por la naturaleza o producidos por el hombre, ¿no? Y, obviamente, vuelvo a reiterar, necesitarán la ayuda de nosotros, de nosotros como personas preparadas para poder socorrer a estas personas y a esto se hace alusión como lo que se llama los primeros auxilios. ¿Está claro? ¡Listo! Visto esto, vamos a empezar a trabajar ideas claves el día de hoy. Ya se les va a dar las ideas claves en cuanto a primeros auxilios. Ustedes también dentro de casa conocen y saben qué son los primeros auxilios, ¿no? Pero nosotros acá vamos a fortalecer ello, ¿no? Para que, al final, lo que se busca dentro de esto es que ustedes lo apliquen, lo apliquen específicamente a su contexto, ¿no? En su mundo, en su mundo cercano, a su alrededor, dentro de su barrio, dentro de su comunidad. Iniciemos. Nos dice, en primer lugar, vamos a ver que las nociones de, o tener nociones de los primeros auxilios es fundamental. ¿Por qué? Porque tú vas a contribuir, ¿a qué? A la ayuda de tu prójimo, a la ayuda de las demás personas que necesitan específicamente o están siendo vulneradas. Ya les dije, por estas situaciones dramáticas, lamentables, que puedan ocurrirnos a todos nosotros. Entonces, tengan en cuenta que vamos a visualizar que es una ayuda al prójimo. Por otra parte, vamos a ver que los primeros auxilios son muy vitales, porque si tú sabes los primeros auxilios, lo que puedes evitar es que las personas, lamentablemente, puedan fallecer. Tú puedes evitar un fallecimiento de alguna persona conociendo los primeros auxilios. Entonces, tengan en cuenta específicamente que acá se requiere un compromiso, se requiere específicamente la empatía, se requiere la ayuda a tu prójimo, se requiere la solidaridad, se requiere el compañerismo. Entonces, si te das cuenta, dentro de los primeros auxilios hablamos de un sinnúmero de valores que están inmersos dentro de ello. Y ahí cumplirás con un rol fundamental hacia la sociedad, ¿no? El contribuir. Y esto te hace sentir bien, sí, desde una perspectiva específicamente de agrado, ¿no? Desde una perspectiva de que tú, como sujeto, estás contribuyendo a que las otras personas no caigan en las desgracias absolutas, ¿no? Sino que tengan a una persona quien las puedas socorrer. Está bien, puede ocurrir en tu casa, puede ocurrir específicamente en cualquier lugar, en el colegio, puede ocurrir en las calles. Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Qué nos dicen? ¿Qué son los primeros auxilios? Vamos con la primera idea. Nos dicen que son medidas rápidas y eficaces. Palabras claves. Entonces, de esto, si tú actúas de manera o tomas como referencia los primeros auxilios, son medidas rápidas, oye, y son medidas eficaces, ¿no? Eficaces. ¿Qué quiere decir rápido? Tienes que actuar de manera inmediata cuando ocurre algún accidente. Y es eficaz. Obviamente, lo que tú vas a hacer tiene que tener una consecuencia agradable, ¿no? Es positivo para esa persona. Muy bien. Dice que se adopta para socorrer, socorrer, oye, vas a socorrer, vas a ayudar adecuadamente a las personas que han sufrido accidentes. ¿Ves? Entonces, estamos viendo que acá lo que se quiere es ayudar a las personas que han sufrido accidentes. De manera rápida, de manera eficaz, se les socorre a aquellas personas que han sufrido accidentes. Ya te dije, de manera rápida y de manera eficaz, obviamente que tienen que tener resultados, ¿no? Resultados para el bienestar de esas personas que han sido afectadas. Y a cualquiera de nosotros nos puede suceder en cualquier momento. ¿Está claro? Listo. Entonces, seguimos con estas características. Muy bien. Ahora, cuando nosotros actuamos con las nociones de primeros auxilios, de manera rápida, de manera eficaz, socorriendo específicamente a las personas que han sufrido accidentes, nos dice la teoría que existen dos maneras de ayudar a estas personas que han sido afectadas. Número uno, desde una ayuda física. Y número dos, desde una ayuda espiritual. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la ayuda física, está inmerso a que esa persona que ha sufrido el accidente, específicamente vamos a ayudarlo con algunas, de repente con algunas técnicas paramédicas, con algunos medicamentos que nosotros podemos conocer para poder atender a estas personas. Entonces, como te estaba haciendo mención, lo que busca en esta parte es una ayuda física. Ayuda al órgano o al aparato o miembro que ha sido afectado, ¿no? Cuando hablamos de los primeros auxilios dentro de la ayuda física, vamos a ver específicamente, o lo que vamos a ayudar es al órgano que ha sido afectado, al aparato de repente que está siendo afectado, o al miembro que está siendo afectado. Podría ser de repente la ruptura de un hueso, ¿no? Y obviamente eso será una ayuda física. Tendremos que usar nuestros primeros auxilios, los conocimientos, que ya sabemos cuando ocurre ese tipo de accidentes. Un accidente, tengan en cuenta. Dentro de esto, ¿qué se usa? Se usan las técnicas paramédicas. Se usan específicamente medicamentos. Y para ello, obviamente, estos medicamentos lo tenemos que tener. Imagínense que ocurra un accidente dentro de casa. Obviamente nosotros debemos de estar preparados con qué? Con nuestro botiquín. Y el botiquín no solamente tiene que estar inmerso dentro de la casa, sino el botiquín tiene que estar para los primeros auxilios del colegio y para los primeros auxilios que de repente puedan ocurrir dentro de la comunidad. Entonces, tú, sujeto inmerso que busca una responsabilidad con las demás personas, eres empático. Específicamente, tendrás que estar alerta y si quieres dar un granito de arena, ayudarás en el aspecto físico, evitando a que esa persona pueda llegar a situaciones más lamentables, ¿no? Obviamente con la ayuda física, solucionando a estos órganos, aparatos o miembros que han sido dañados. ¿Está bien? ¿Con qué? Vuelvo a repetir, con tus técnicas paramédicas, con tus medicamentos y el botiquín, ¿no? Que es necesario. El botiquín no solamente tiene que estar en casa, sino ya te dije en el colegio y en la comunidad. Obviamente, nosotros no estamos expensos, no estamos libres de cualquier desastre natural. Estamos inmersos a distintas situaciones que puedan ocurrir. Desastres naturales, accidentes ocurridos dentro del hogar, en el colegio, en la comunidad, etc. Ahora, la otra ayuda es la ayuda espiritual. La ayuda espiritual nos dice que es la preparación anímica, específicamente de la persona afectada, ¿no? Obviamente cuando le hablas con una ayuda espiritual, está enmarcado específicamente con una ayuda, con un aspecto psicológico, ¿no? Y prepararlo en cuanto a su resiliencia, por ejemplo, a una preparación anímica, a una serenidad, a una tranquilidad. A esa persona que ha sido afectada, tratarlo, decirlo, calmarte, paciencia. Estamos empleando de manera inmediata los primeros auxilios y eso va a ser positivo para que tú específicamente puedas ser atendido de una mejor manera. Entonces, en eso consiste la ayuda espiritual. Preparación anímica, darle ánimos, serenidad, darle tranquilidad, serenidad, calma, ¿no es cierto? Y, obviamente, parte tuya es evitar el pánico y los temores, ¿no? Hay personas que cuando sufren accidentes se empiezan a desesperar. Tú, como vas a ejecutar los primeros auxilios, dependerá hacer a que esta persona se pueda calmar. Muy bien, vamos por otra parte. Entonces, estos dos nos hacen mención a lo que es la responsabilidad social que nosotros tenemos usando los primeros auxilios, que es muy vital y, obviamente, lo que buscas es ayudar al prójimo. ¡Qué interesante! Vamos, por otra parte, existen un sinnúmero de normas básicas de los primeros auxilios, ¿no? Uno, ustedes saben, primero es inmovilizar a la persona que ha sido afectada. Tenemos que tener mucho cuidado. Utilizar, si es que es el caso, compresas, ¿no? Uno, específicamente utilizar, específicamente, usos adecuados, técnicas adecuadas para poder ver en dónde ha sido lo que ha sido afectado dentro de nuestro cuerpo. Otro, medidas y técnicas apropiadas, ¿no, jovencitos? Las técnicas de primeros auxilios. No podemos usar cualquier tipo de técnica. Nosotros debemos de tener en cuenta estos criterios. Otro, evitar comentarios y atender al accidentado, ¿no? Nosotros no podemos hacer rumores que se está desangrando, que ya no hay solución. No, no es cierto. Nosotros debemos de impartir la serenidad. Si nosotros cumplimos con estas normas básicas dentro de los primeros auxilios, nosotros vamos a contribuir a que esa persona se sienta bien, ¿no? Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social. Vamos a atender al accidentado para un aspecto, vuelvo a repetir, positivo, ¿no? Para que esta persona en el futuro se pueda sentir bien, ¿no? Obviamente porque los médicos no van a llegar de manera inmediata. Nosotros somos los que tenemos que atender en estos primeros auxilios. Nos vamos a esta partecita. No te olvides que en nuestro contexto existen un sinnúmero de primeros auxilios que a continuación vamos a explicar. Bien, cuando hablamos respecto a lo que son los primeros auxilios, hemos visto que los primeros auxilios se presentan en distintos accidentes domésticos, dentro del colegio, dentro de la comunidad. Estos primeros auxilios, obviamente ya hemos hecho mención, mención que son muy vital para que las personas se puedan reconfortar de manera positiva. Es una ayuda al prójimo, ¿no? Y obviamente tienes que tener nociones de primeros auxilios. Dentro de los distintos accidentes y los accidentes más comunes que ocurren dentro de nuestra sociedad, vamos a ver los primeros auxilios, obviamente generados por los accidentes, de lo que son las quemaduras, ¿no? Saben que las quemaduras, cada uno de nosotros estamos latentes. La explosión de los balones de gas, qué sé yo, el agarrar utensilios calientes, etcétera, etcétera. Las quemaduras. Ustedes saben que dentro de estos primeros auxilios, lo que tenemos que tener en cuenta, específicamente cuando ocurre una quemadura, es específicamente grandes cantidades de agua fría, ¿no? Es una de las primeras recomendaciones. Automáticamente ver qué tipo de grado de quemadura se ha originado, ya sea de primer grado, segundo grado y tercer grado. Obviamente, viendo estas consecuencias, nosotros podemos actuar en primeros auxilios. Si vemos que las quemaduras son de segundo y de tercer grado, obviamente ya no vamos a poder específicamente ayudar de manera física, pero sí de manera espiritual, ¿no? Entonces, tengan en cuenta muchas ideas que tenemos dentro de estos criterios, jovencitos. Por otra parte, tenemos las famosas hemorragias. Las hemorragias que se puedan producir específicamente los, como se llaman los desangrados, ¿no? De distintas síndoles. Imagínense que alguien se golpee la cabeza o se caiga. Automáticamente acá se requiere específicamente, de repente, las comprensiones, ¿no? De las zonas que están siendo afectadas drásticamente. Obviamente evitar a que la sangre siga saliendo, ¿no? Evitar los famosos, realizar específicamente los torniquetes dentro de esto en las hemorragias. Las asfixias. Obviamente hay veces el atragantamiento por los niños, de repente los juguetes. Otro podría ser, de repente, por el consumo excesivo de las comidas que nos puede generar algún malestar. Entonces, tengan en cuenta estos criterios a determinar, ¿no? Obviamente, cuando hay una asfixia, lo primero que se tiene que dar dentro de esto es el aire, específicamente ver la situación donde ha sido afectada, ¿no? Y las fracturas, obviamente, específicamente cuando se, obviamente, como dicen, ¿no? Se da la fractura de los huesos, ¿no? Acá tenemos que, primero, la inmovilización, ¿no? En cambio, si nosotros generamos el desplazamiento de esa persona que ha sufrido una fractura, generaría mayores cantidades de pérdidas. Y, por último, vemos que el botijín de emergencia hoy en día es indispensable, tomando en cuenta estas recomendaciones. Nos dicen, ¿no? Tener en cuenta pastillas fundamentales, tener en cuenta lo que son radios, tener en cuenta de lo que es específicamente una linterna, tener alimentos no perecibles, etcétera, que nosotros ya la anterior semana hemos ido trabajando. Muy bien, con esto estamos culminando. Ten en cuenta, vámonos a lo que es la actividad en el aula. Se dominan primero los auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Medidas rápidas y eficaces para todas las personas. No te olvides que son medidas rápidas y eficaces para socorrer a quién? A las personas accidentadas. Por ende, la respuesta sería todas las anteriores. Tres, la ayuda física consiste en la atención que se brinda. La ayuda física consiste específicamente en ayudar a los órganos dañados, a los aparatos dañados o a cualquier miembro del cuerpo dañado, ¿no? Se brinda esta ayuda física evitando, usando específicamente las técnicas paramédicas, ¿no? Las técnicas de primeros auxilios y los medicamentos adecuados. Por ende, la respuesta será la A. Cinco, la ayuda espiritual o psicológica consiste en una preparación anímica frente al afectado. Ya, tengan en cuenta una preparación anímica, ¿no? Dentro de esto, vamos a darnos cuenta una preparación espiritual. Hemos culminado. No te olvides, actividad, resolver los pares. Y dos, transcribir la pizarra. Nos vemos en las clases virtuales. Eso es todo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.